Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el vídeo de hoy voy a mostrar cómo reemplazar el lanzador de aplicaciones que trae Genome por defecto y reemplazarlo por Sinaxe. ¿Por qué reemplazar el lanzador de aplicaciones de Genome por defecto? Lo voy a mostrar con un ejemplo. Por ejemplo, si queremos lanzar la aplicación Firefox, bueno en este caso si la coge bastante bien, pero si queremos lanzar Chromium vemos que el navegador Chromium vemos que no nos autocompleta el comando completo para lanzar el navegador. Esto nos dificulta a la hora de ejecutar las aplicaciones, sobre todo aquello que usamos más el teclado que el mouse. Yo considero que el lanzador de aplicaciones de Genome 3 se ha quedado corto en funcionalidades. Vamos a reemplazarlo por Sinaxe. Bien, para ello lanzamos un terminal y instalamos Sinaxe con el siguiente comando. Como ustedes pueden observar, ya yo lo tengo instalado. Ahora vamos a los Activities y vamos a buscar Sinaxe. Bien, lo tenemos aquí. ¿Por qué? Porque por ejemplo ahora, ¿por qué Sinaxe superior? Porque si tecleamos ch nada más, miren que rápido me autocompleta y ya puedo de ahí ejecutar el browser. Vamos a hacer el navegador Chromium. Ahora, vamos a reemplazarlo completamente. Para ello entonces debemos hacer un par de cosas. Aquí tenemos buscar el Sinaxe. Tenemos que ejecutarlo de nuevo. Sinaxe. Y aquí en las preferencias vamos a decirle que se va a activar con el shortcut al F2. Le decimos cerrar y debemos hacer algo más. Vamos a los shortcut que trae Genome 3 por defecto. Vamos a buscar donde dice show the run command prompt. Le damos ahí. aquí. Aquí en las preferencias se bloqueó. Un poco bloqueado. el portado vamos a buscar la parte D aquí vamos otra vez a decir Churkú buscamos la opción de nuevo Churkú, Churkú aquí y ahora sí le damos Backspace para deshabilitarlo y ahora con ALBF2 ejecutamos Sinax como pueden observar ya hemos reemplazado el lanzador de aplicaciones de Genome 3 que trae por defecto por Sinax y esto nos dará muchas ventajas por ejemplo si presionamos la F podemos lanzar el administrador de fichero con flecha abajo nos muestra todas las aplicaciones que casen con ese patrón con flecha arriba colapsamos el menú que nos despliega y bueno aquí podemos configurar las opciones de Sinax los plugins en fin que Sinax es un lanzador de aplicaciones bien completo, es rápido eficiente y que me parece que es una alternativa una buena alternativa al lanzador de aplicaciones que trae Genome 3 por defecto bueno comunidad esto es todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo espero que les sea útil este día gracias un saludo y y y y y Gracias.